Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde se encuentren mis amigos en este lindo lunes de mayo. Pues aquí les muestro un rico plato que hace mucho tiempo que yo no hago, pero a ustedes no me conocen con este plato, nunca se los he mostrado. Ahora se los voy a mostrar, miren para aquí, para mis calderos, miren para mis calderos. Bueno, déjenme decirles qué vivencia, ayer hizo compra y compró algo sabroso que me gusta. Miren para aquí, que les voy a mostrar algo muy rico. Ustedes, hay que hacerlo aquí, miren para aquí, hay que hacerlo aquí. Entonces ponemos aquí la tapita de mi ollita, entonces aquí vivencia hace una coladita, que ustedes van a estar mirando lo que es. Ay, se me bota alguno, señores, se me bota alguno, pero no importa, ustedes saben que vivencia no bota nada. Aquí tengo, les voy a decir el nombre ahora, que se cuela, que se cuela. Entonces, vivencia, les tiene aquí, miren para aquí, miren para aquí. Esto es para hoy, para mañana y para mi hermana que hoy no trabaja que viene a comer. Entonces, almorzar, almorzar. Entonces, como les vengo diciendo, porque esto es poco a poco, decirles el nombre de cómo se llama esto. Bueno, miren, señores, se llama Garden Routine. Garden Routine, ustedes conocen eso, porque mis suscriptores conocen todas las cositas. Esto se llama Garden Routine, que es un tipo de codito, pero no es codito como el que yo hacía antes, que es lisito, tipo espagueti. Porque esto es pasta, se llama pasta. Entonces, se llama Garden Routine. Oye eso, Routine, ¿qué clase de nombre? Bueno, ese Garden Routine, oigan, señores, que le está hablando la chef, vivencia, vivencia está convertida en una chef para mis suscriptores. Vivencia más o menos cocinado para ellos y sus familias y para alguna visita, pero ahora estoy cocinando para el mundo. Señores, para tantas personitas lindas que me ven y me dejan comentarios tan lindos y yo me emociono. Bueno, pues aquí, vivencia hizo algo. Miren para aquí, vivencia les hizo para los Garden Routine un rico, adivinen, señores, miren, un rico picadillo de beef. Beef, beef, picadillo de beef. Ese picadillo le incrementé cebolla, tomate, ají y puré de tomate. En inglés, para los que tengo aquí de otro país que hablan otro idioma, bueno, le puse onion, le puse garlic, garlic, le puse gran pepe, gran pepe, bueno, ese, y le puse puré de tomate, y tomate, y hoyo, y le puse sal, y me va a quedar rico. Rico, no lo he probado todavía, pero me va a quedar rico. Entonces, miren, ya tengo aquí mi rico picadillo con todos los ingredientes, señores. Yo misma me celebro, yo misma me digo, señores, yo estoy hecha una chef. Señores, ¿verdad? Que uno aprende, 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 porque tiene mis personitas que me tienen que ver. Bien, señores, yo voy a probar nada más, yo no puedo almorzar porque mi hermana viene, y si mi hermana viene, yo comí, a ella no le gusta, a ella le gusta, no le gusta comer tola, pero yo voy a probar con ustedes para que ustedes vean. A ver, un poquito nada más vivencia, no crean que te vas a comer toda la cantidad. Señores, ahí tengo, vamos a ver, un poquito, señores, nada más, a ver cómo quedó esto. Ay, señores, pero también le puedo echar la rica salsa de espagueti, que a mí me gusta mucho. Mírenla aquí, queda un poquito de la otra vez de los espaguetis. Ay, señores, qué rico, ¿eh? Déjame dejarla a mi hermana, que si viene y no viene salsa. Ay, mi madre. Dice, ¿me comiste toda la salsa? Señores, bueno, miren, esto es lo que tengo para hoy, de almuerzo, pero yo no voy a almorzar. Esto es un aperitivo. Esto es un abreboca, un abreboca. Señores, es rico, ¿eh? Yo quiero que ustedes vengan a almorzar también. Señores, miren, es para ustedes. Miren qué rico. Mmm. Señores, qué riquera. Ay, señores, a mí me queda todo tan rico. Ay, señores. Señores, miren. Y no basta ahí. Después que yo, ay, después que yo almuerzo con mi hermana que viene, me voy a tomar un refresquito de esto. Ayer le hice tremenda compra. Ay, señores. Ayer le hice una compra. Ahora, entonces, lo que le tengo aquí, porque tengo, ya se los puse. Se los puse. Pero aparte de mi almuerzo. Déjame quitar pa' aquí esto, porque esto hay que fregar. Ahora, cuando yo termino. Señores, yo tengo que ponérselo otra vez. Señores, porque yo les grabé y les puse. Pero yo tengo que ponérselo otra vez. Para todos ustedes esto, porque me he quedado sorprendida. Ayer fue un pedacito nada más de video que les grabé. Ahí un short. Esto es un video. Señores, ya les mostré mi vivencia de mi, de mi. Ay, otra vez se me olvida el nombre, señores. Garden Rotini. Garden Rotini. Ya les mostré mi vivencia de los Garden Rotini. Pero me gusta enseñarles esto, que yo nunca había comprado esto tan grande. Estoy yendo a Rancho Boniato. Un suscriptor que yo tengo, que tiene Rancho Boniato en crón. Señores, estoy yendo ahí. Y miren, el que yo compré ayer. Señores, yo no puedo. Señores, miren. No puedo conmigo. No puedo. Señores, no lo he picado todavía. Miren esto. Harold. Maricarmen. Todos ustedes, señores. Pueden comer una tajada. Señores. Como pesa. Ay. Ay, Dios mío. Señores. Vieron ese melón con son, 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 son. Sote. Es, para todos ustedes, una tajadita. Mis amigos le dicen en unos países sandía. En otro melón. Como quiera que se le diga. Es rico. Es dulce. Y es bueno. Y es un alimento. Señores. Ya los dejo. Porque está llegando mi hermana. y enseguida voy a mostrar la mesa, a sentarme a comer y a darle gracias a Dios por esta comida tan sabrosa que yo estoy preparando hoy. Los quiero. Los quiero. Bendiciones para todo y para el mundo entero. Déjenme los comentarios. Si les gustó, mi Garden Rotine, mi melón. Y si me aman como yo los amo a ustedes. Gracias, señores. Gracias por su apoyo. Gracias por todo. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.